Hola, queridos amiguitos de Todo en Español. Estoy muy contento de verlos. Bueno, el día de hoy vamos a empezar la unidad número 7 del libro Prisma A1. El día de hoy vamos a tener el tema del verbo tener. Y para empezar, antes de hacer estos ejercicios, vamos a ver este verbo. Por ejemplo, dice yo tengo, tú tienes. Él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, nosotras tenemos, vosotros tenéis, vosotras tenéis. Ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen. Bueno, íbamos viéndolo, analizando este verbo tener. Antes de analizar este ejercicio, vamos a ver cuándo se utiliza. Acá dice que el verbo tener sirve para expresar posesión y pertenencia. Por ejemplo, Javier y Susana tienen una casa grande. Carlos tiene un diccionario. Se puede preguntar, ¿no? ¿Tienes un diccionario? Tú, amiguito, ¿tienes un diccionario? Bueno. ¿Tienes una casa grande? Bueno. Expresar sensaciones y sentimientos. Tengo hambre. Tengo ilusión. Decir la edad. Javier tiene 18 años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Bueno, antes de volver a esto, vamos a regresar para aquí, ¿no? Para esta ilustración. Como lo vemos, ya puedes ver. Tengo hambre. Bueno, él tiene una cara de que tengo hambre, él dice, ¿no? Tengo dos buenos amigos. Bueno, es esto. Tengo dos buenos amigos. Tengo un coche. Vemos aquí. Él tiene un coche. Yo tengo un coche, él dice. Hoy, tengo sueño. Tengo sueño, dice ella. Tengo sed. Tengo sed, es que quiero beber. Y tengo 10 años. ¿Vemos? Tengo 10 años. Tengo calor. Vemos que hace calor, una temperatura muy fuerte. Debe ser unos 30, 35 grados. Y está trabajando en un lugar muy caluroso. Bueno, así se utiliza el verbo tener. Por ejemplo, aquí podemos pensar tres cosas y hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes un teléfono móvil? ¿Él tiene una televisión en color? ¿Tiene calor? ¿Tiene hambre? Tenemos una hermana pequeña. ¿Tenéis más de 18 años? ¿Tienen frío? ¿Tengo gafas de sol? ¿Tienes un bolígrafo rojo? ¿Y tenéis un coche deportivo? Bueno, utilizando todas esas palabras, se puede hacer preguntas. Oye, ¿tú tienes un teléfono móvil? Oye, ¿tú tienes una televisión en color? Etcétera. Vas preguntando, ¿no? Bueno, amiguitos, la siguiente vez vamos a ver las profesiones. ¿Sí? Como les digo, vamos a seguir practicando con esto. Tener, repítanlo, sigan practicando esto. Nuevamente viendo cómo se utiliza este verbo. Y como siempre, amiguitos, les deseo que tengan mucho, pero mucho éxito. ¡Chau!